No soy libre, tengo fe, en que no hará falta más dolor, tengo fe Duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma Aguanta en conciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos Nicaragua libre, creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Gracias por acompañarnos Hoy iniciamos una nueva semana y también el cuarto mes del año Hoy es el lunes 1 de abril del año 2019 Hoy se cumplen 3 meses y 11 días de la detención ilegal de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Y nosotros como medio de comunicación nos sumamos a la campaña para exigir la liberación de todos los prisioneros políticos y principalmente de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Noticias en la mañana en nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Mi nombre es Francisco Torres Tapia y es un verdadero placer poder informarle a través de esta plataforma Recuerde como siempre interactuar con nosotros, dejar una reacción, un me gusta, un me encanta, comentar a nuestra transmisión en vivo y compartirla para que de igual manera como usted se informa con nosotros Sus amigos en las redes sociales se informen también a través de nuestra plataforma Radio Darío 89.3 Sin más de preámbulo vamos a iniciar a informar esta mañana de lunes 1 de abril El viernes pasado la Alianza Cívica junto al gobierno emitieron un comunicado conjunto en el que daban a conocer una serie de acuerdos entre ambos Dentro de los principales y que podemos destacar era el respeto a la libertad de movilización, el respeto a la libertad de expresión de los nicaragüenses Pero 24 horas o menos, 24 horas pasaron tras ese comunicado cuando nicaragüenses participaron en la sentada por la liberación de los presos políticos Una manifestación a la que había convocado la unidad nacional azul y blanco Acto que fue reprimido por la policía nacional y en el que además manifestantes resultaron como víctimas periodistas tanto nacionales e internacionales Momento también donde un paramilitar disparó contra manifestantes resultando 13 personas heridas Veamos un momento de la represión policial y paramilitar en las manifestaciones en nuestro país Darío Noticias De Metro Centro Vemos, vemos Vemos pues ese es el momento En el que entran se han llevado a un ciudadano Los antimotines se están llevando a jóvenes Como ustedes pueden ver pues se están llevando a jóvenes que han entrado a sacar Se llevan incluso a Doña Flor, la señora vestida de azul y blanco que protesta Siempre pues vemos ahí Se lo están llevando Hay policías agrediendo a periodistas Hay policías, los policías intentan agredir a los periodistas Darío Noticias Y el gobierno ha asumido una posición en lo que ha ocurrido el pasado sábado 30 de marzo En cuanto a la represión policial y paramilitar a manifestantes y también a periodistas Y es que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha emitido un comunicado En el que han hecho público y también han acusado a los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia De ser ellos quienes provocan actos de violencia en nuestro país El comunicado de aproximadamente 13 páginas va a aparecer en pantalla Para que ustedes se puedan apreciarlo y ver exactamente cuál es la posición que asume el gobierno Ante estos actos de represión Comunicado dice de la delegación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Ante la Mesa de Negociación Por el Entendimiento y la Paz La delegación del gobierno en la mesa de negociación Por un acuerdo nacional para garantizar la superación pacífica de conflictos Y seguir trabajando por la convivencia armoniosa en Nicaragua Declaramos ante nuestro pueblo y ante la comunidad internacional Nuestra condena por los hechos de delincuencia y violencia protagonizados Desde hace tres sábados Y de manera particular ayer sábado, refiriéndose a la 30 de marzo Desde hace tres sábados en un reconocido centro comercial privado de Managua Un grupo de personas violentas, encapuchadas y vestidas para oportunidades mediáticas Amenazan a nuestro pueblo con los repudios y dolorosos tranques, según ellos Y con similares actos vandálicos y terroristas Estos ciudadanos y su correspondiente aparato mediático han ocupado por la fuerza Los sábados por la tarde un centro comercial privado Dedicándose a insultar, atemorizar, escandalizar y agredir físicamente a quienes visitan con sus familias Esos espacios privados y de comercio y recreación En un intento de replicar los trágicos sucesos que vivimos en el año pasado Condenamos a las mayorías en Nicaragua Condenados, las mayorías en Nicaragua Estos individuos violentos, entre los cuales hay miembros de la autoyamada Alianza Cívica, dice el comunicado Integrados en la mesa de negociación Hacen gala de discursos y actitudes ofensivas De odio y también de discriminación Así como de rechazo al avance de los acuerdos que se han venido tomando en la mesa La delegación del gobierno ante la mesa de negociación Reclama a la Alianza Cívica coherencia y consistencia Con el interés supremo que las familias nicaragüenses quieren y merecen la paz Llamamos a dejar atrás esos periodos de terrorismo, destrucción de vidas, hogares, bienes públicos y privados De nuestra economía, del derecho al trabajo y a la vida digna de todo un pueblo Demandamos coherencia y firmeza Indispensable para seguir avanzando La delegación del gobierno ante la mesa de negociación Reitera a todas las familias y comunidades de nuestra Nicaragua Que la paz es el camino del mandato supremo Y que con elevado sentido de bien común Continuamos totalmente dedicados a cumplirle A nuestro pueblo Es el comunicado que ha hecho público La delegación del gobierno que participa en la mesa de negociación Junto a la Alianza Cívica A quien le reclama por provocar actos violentos Desde hace tres sábados En un centro comercial de la ciudad de Managua Pero también es sobre esto Otros organismos Han adoptado otra postura Y han condenado los ataques del gobierno Dentro de este mismo acto de represión Lo que vamos a ver a continuación Es al sujeto Germán Dávila Un ciudadano nicaragüense de 50 años Y en el que posteriormente la policía emitió un comunicado Diciendo que es un hombre de 70 años Pero Germán Dávila es el sujeto O el paramilitar A mejor dicho que en las inmediaciones De el centro comercial Mentro Centro en Managua Disparó en contra de manifestantes A Germán Dávila mientras hacía disparos Contra los manifestantes Uno de ellos Por atrás Logró neutralizarlo Y esto ante el acto de violencia La población Lo atacó Otras personas Lograron mediar para detener Los golpes que le fueron propinados A Germán Dávila Quien fue el paramilitar Que disparó en contra de manifestantes Veamos El momento En que este señor Germán Dávila De 50 años Y que precisamente Ese día cumplía años Dispara contra manifestantes Este es un video Publicado Originalmente Por el canal 10 Veamos Darío Noticias Disparando Disparando Dispararon 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 Han disparado Ase Darío Noticias Darío Noticias Gracias por seguirse Informando con nosotros Ese es el video Publicado Originalmente Por canal 10 Donde el sujeto Germán Dávila El paramilitar Que dispara Contra manifestantes Y posteriormente Un manifestante Logra Neutralizarlo Por la espalda Los videos Y las fotografías Se fueron publicadas Pero el gobierno Asume Y también Asume una posición Mejor dicho De que Germán Dávila Es un anciano Al que manifestantes Violentos Golpearon Las imágenes Se son claras El juicio Hágalo Usted Posteriormente A estos actos De represión Por parte de la policía Tanto a manifestantes Como a periodistas La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Ha condenado Los actos de represión De la policía En Nicaragua Y también Ha hecho público Un comunicado A través de sus cuentas En redes sociales El comunicado A continuación Dice lo siguiente Y ustedes podrán Ver en pantalla La alianza cívica Por la justicia Y la democracia Condena la represión Al pueblo Nicaragüense El día de hoy Dice el comunicado Refiriéndose al pasado Sábado 30 de marzo El régimen Ortega Murillo Violó el acuerdo Suscrito El día viernes 29 de marzo Por los representantes Del gobierno Con la alianza cívica Titulado Fortalecer Los derechos Y garantías Ciudadanas En este acuerdo El punto 7 Especifica lo siguiente El respeto A la reunión Pacífica Que no afecte La libre circulación De personas Y vehículos El día de hoy Refiriéndose Nuevamente Al sábado Ciudadanos En pleno uso De sus derechos Realizaron Una reunión Pacífica Dentro de las instalaciones De Metro Centro En Managua Ante lo cual La policía Realizó un despliegue Que asedió Reprimió Y apresó A ciudadanos Por ejercer Sus derechos Como parte De la represión Un integrante Del partido De gobierno Disparó A los manifestantes Pacíficos Provocando Al menos Tres heridos Igualmente Protestantes Pacíficos Fueron víctimas De la agresión Y la intimidación Por parte De simpatizantes El partido De gobierno En galerías El régimen Ortega Murillo Ha puesto nuevamente En peligro El desarrollo De la mesa De negociación Y la búsqueda De salidas pacíficas Y constitucionales El régimen Pone en peligro A la ciudadanía Incumpliendo Su obligación De reconocer Y proteger Los derechos De las y los nicaragüenses Denunciamos Y condenamos Esta nueva represión Y el riesgo Que el régimen Impone A una solución Pacífica Y democrática Ante la crisis Sociopolítica Que vive Nicaragua Desde abril De 2018 Provocando Más de 500 Asesinados Más de 700 Presos políticos Decenas De miles De exiliados Y el quiebre De la economía Y por último Cierra el comunicado Exigimos Al régimen Y sus delegados El cumplimiento De los acuerdos Y dar A muestras Reales De su disposición A la solución De los conflictos Es el comunicado De la alianza cívica Por la justicia Y la democracia Nosotros seguimos Informando a través De esta plataforma Antes Quiero hacer una pausa Para saludar A quienes A esta hora Se reportan En nuestra sintonía Y tomo Un minuto Para hacerlo Voy a saludar A quien Se identifica Como Pinolero Nica Por gracia de Dios A través de Facebook Saludos también Para Melba José Garay Cisnero Gracias siempre Por estar con nosotros En nuestra transmisión Asimismo Para Juan Carlos Estáforo González Saludos Gracias De igual manera A Vilma Maradiaga Su comentario Dice Libertad Para los presos políticos A María Marenco Saludos A Carolina Montalbán A Zaira Meredes Romero Saludos Buenos días Gracias por acompañarnos A Adelaida Aragón Su comentario Dice Dios bendiga este día A todas las familias Del mundo A Yubelka Jiménez López A Yubelka Solís A Adrián González A Mublob A J.R. Morales Mari A Francisco Javier Hernández Hernández Morales A Mateo Morales También A Álex Luz El Amanecer Y a Freddy Antonio Gracias a cada uno De ustedes Por estar con nosotros Pero La detención No solamente Se registró En Managua También Algunas personas Se resultaron detenidas Hablando acá En la ciudad de León El doctor Pablo Amaya Fue una de las víctimas Que fue detenida Por paramilitares En esta ciudad de León En una entrevista Que concedió Al equipo de prensa De Radio Darío El doctor Pablo Amaya Explica Cómo sucedieron Los hechos Veamos Darío Noticias Mira Nosotros Un grupo de personas Decidimos cantar El himno nacional En el costado norte De la iglesia catedral Cantamos el himno nacional Después Nicaragua Nicaragüita Y después Cada quien Se fue a su lugar Cuando yo iba saliendo Por la puerta sur De la iglesia catedral Se acercaron Como cinco paramilitares Uno de ellos Me golpeó Una vez Que estaba enchachado Me pusieron las esposas Uno de ellos Me golpeó En el pecho Y en la espalda Y me comenzó A decir Que yo era un terrorista Que era un golpista Entonces le dije Yo si terrorismo Es cantar el himno nacional Le digo yo Pues estás muy equivocado Y que andas ahí Y me dice Pues andaba Mi bandera Le digo Andaba una bandera Azul y blanco Entonces él después Los paramilitares Digo que son paramilitares Porque andaban Vestidos de civil Pues la policía Entiendo yo Que anda con su uniforme Y con su chip Después de eso Me entregó Unas policías Que estaban Dando tránsito Ahí atrás de la iglesia Catedral Y me llevaron Exposado A pie Hasta la estación policial Que está enfrente De la ferretería Bunges Yo quiero decir Que yo siempre Fui tratado con respeto Por los policías Varones Sin embargo Dos policías Mujeres Que estaban ahí En esa estación policial Enfrente De la ferretería Bunges Una de ellas Fue muy ofensiva Y me dijo Palabras Palabras oese Y allí estuve Como 45 minutos Y después llegó Una camioneta Y con policía Que Que no me maltrataron Pues me subieron A la camioneta Y me llevaron A la estación policial Que está en la salida De Chinandega Ahí yo quiero decir Que fui tratado Con mucho respeto Por los oficiales De policía Jamás me maltrataron Las oficiales Mujeres Que estaban ahí Me trataron Con mucho respeto Quiero decirlo Me tomaron fotos De perfil derecho Perfil izquierdo De frente Me levantaron No sé Algún tipo No sé Cómo le llaman Alguna cédula judicial No sé Como que me estaban Iniciando un proceso Me tomaron Las huellas digitales Y múltiples fotos Pues me preguntaron Todos mis datos Mi lugar de habitación Y todo Ellos Me preguntaron Si lo que tenía ahí Una bandera Una gorra De mi colegio Donde yo estudié Donde me bachilleré Que era una gorra De la salle Que andaba yo Si le dije Pues que eso Era mío Tenía derecho A andar mi bandera De mi país Y le dije Que era mío Pues no lo iba a negar Sin embargo Andaban otras cosas ahí Que alguien las encontró Botadas Y me las metió Como que eran mías Pues Algunas cosas Un cintillo Que alguien Lo dejó tal vez Botado en el atrio De la iglesia catedral Una pañoleta Que tal vez Alguien la dejó Botada también Y me la pusieron Dentro de mis Objetos personales Que yo estaba ahí Después de eso Pues me dijeron Que me podía Que me podía retirar ¿No le dijeron Cuando fue liberada Alguna amenaza No absolutamente Excepto Excepto los paramilitares Porque yo fui capturado No por la policía Sino por paramilitares Y con Una persona Pues sobre todo Que el que yo tenía de frente Mientras estaba desposado Me amenazó Pues Y me dijo Que era un terrorista Y que no iba a permitir Jamás marchas en León Y Me dijo palabras O.S Y me golpeó Me golpeó Estando desposado Por una actitud cobarde ¿Cómo se siente? ¿Siente que El golpe es muy fuerte? Me golpeó muy fuerte Aquí en la región Del pecho Pues Médicamente le llamamos Pectoral La región pectoral izquierda Bastante fuerte Y otro golpe en la espalda Pero fue un paramilitar De civil Digo yo que es paramilitar Porque estaba de civil No era policía La policía Sobre todo los varones Me trataron Con mucho respeto Y las Oficiales De la policía Que está en la salida Que es la policía central Creo que le llaman También me trataron Muy respetuosamente Jamás me ofendieron Ni nada Excepto Una Dos policías Mujeres Enfrente de la ferretería Bunge Donde está una estación policial Una de ellas Me dijo Palabras o ese Incluso Que no vale la pena Decirla Gracias por seguir Informándose con nosotros Y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco También condenó La represión Policial y paramilitar De parte De El gobierno En contra De manifestantes Nicaragüenses Todos estos actos Ocurridos el pasado Sábado 30 de marzo También La Unidad Nacional Azul y Blanco Ha hecho público Otro comunicado En el que va a aparecer En pantalla A continuación Y voy a dar lectura Porque el comunicado Dice que a menos De 24 horas De haber anunciado Acuerdos El gobierno De Nicaragua Ya ha incumplido Al menos Dos de ellos El primero El derecho A la concentración Pacífica El cual no necesita Permiso Según la ley Y El desarme De los paramilitares La Unidad Nacional Azul y Blanco Condena la agresión Policial y paramilitar Que ha ocurrido Hoy Es decir El sábado En diversas partes Del país Dejando al menos Tres personas heridas Y once Detenidas Exigimos al gobierno Respeta los derechos De los nicaragüenses Demandamos La liberación inmediata De las personas Que han sido detenidas Y el cese inmediato Del asedio De personas Que se han manifestado Cívicamente En diferentes partes Del país Nos mantenemos Siempre firmes En nuestro llamado A seguir movilizados Hasta conseguir la libertad Justicia Y democracia Pedimos A la comunidad Internacional Tome atenta Nota De la falta De voluntad Real Del gobierno De encontrar Una verdadera salida A la crisis Que vive el país Y de honrar Sus compromisos En la mesa De negociación Unidad Nacional Azul y Blanco Managua 30 de marzo Del año 2019 Pero también En la oficina De la alta Comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Ha condenado La represión Del gobierno Ejercida Este fin de semana Y a través De su cuenta En Twitter Han Publicado Otro comunicado También El mismo Dice Lo siguiente De acuerdo A la oficina De la alta Comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos En su cuenta Oficial En Twitter Dice El comunicado Va a aparecer En pantalla Para que ustedes También tengan La oportunidad De leerlo La policía Continúa Haciendo Uso excesivo De la fuerza Para reprimir La libertad De la reunión Pacífica Fuentes Abiertas Reportan 11 personas Detenidas 3 heridas Por disparos Y una persona Armada Con carnet Del grupo O del partido Sandinista Golpeada Por un grupo De manifestantes Y nos referimos Nuevamente Al señor Germán Dávila De 50 años Que fue El paramilitar Quien disparó Contra manifestantes En las inmediaciones Del centro comercial Metro Centro El 30 de marzo El pasado sábado Y que fue controlado Por un grupo De manifestantes Y que al Quitarle El arma Fue golpeado Por los mismos Y es lo que Hace referencia A este comunicado De la oficina De la alta Comisionada De las Naciones Unidas Recalco Dice La policía Continúa Haciendo uso Excesivo De la fuerza Para reprimir A la libertad De reunión Pacífica Y también Sobre Fuentes abiertas Reportan 11 personas Detenidas 3 heridas Por disparo Y una persona Armada Con carnet Del partido Frente Sandinista Pero por otra parte El comunicado Del grupo Roble Que son los Propietarios Del centro Comercial Metro Centro También se pronunciaron Al respecto Sobre lo ocurrido El pasado sábado Cuando un paramilitar Disparó En contra De manifestantes El grupo Roble También hizo Público Un comunicado Al que vamos A leer A continuación Que dice Grupo Roble De Nicaragua Lamenta Los hechos De violencia Sucedidos Esta tarde Repito Es el sábado En el establecimiento De nuestro centro Comercial Metro Centro Managua Entre grupos De personas Que realizaban Actos De protesta Metro Centro Managua Es un centro Comercial Que por más De 40 años Ha servido Al pueblo Nicaragüense Como un lugar Pacífico Por lo que Condenamos Dice el comunicado Toda acción Violenta Que lastime A nuestros Visitantes Asimismo Nos solidarizamos Con las personas Que resultaron Afectadas Y nos comprometemos A seguir Trabajando Por la seguridad De nuestros Visitantes Y recalco En el segundo Párrafo De este comunicado Donde el grupo Roble Señala Que Metro Centro Por más de 40 años Ha servido Al pueblo Nicaragüense Como un lugar Pacífico Por lo que Condena Este tipo De acto Violento Que lastime A sus Visitantes Refiriéndose Al ataque Armado De este Paramilitar Germán Dávila El pasado Sábado 30 De marzo Y para Concluir Con lo que Ha sido Un recuento De lo que Fue este Fin de semana Entre agresiones De policías Y paramilitares En contra De manifestantes Y periodistas Detenidos También Queremos Terminar Con un Comunicado De el Canal 10 Televisión Al inicio De este Noticiero Les decía Que Originalmente Quien publicó Las imágenes Del paramilitar Disparando En contra De manifestantes Fue el Canal 10 De televisión Esto le valió A Canal 10 Que Operadores Del gobierno A través De cuentas Falsas De Facebook Denunciaran La página De Facebook Del Canal 10 Por lo tanto Este ciberataque Prácticamente Le estaría Costando Al Canal 10 El cierre De su página Y hasta En este momento Hoy en horas De la mañana Mauricio Madrigal Jefe de Prensa De Acción 10 Refería Que un equipo Se encontraba Trabajando En este problema Pero antes Habían emitido Un comunicado Denunciando Este acto Por parte De personas Que trabajan Con el gobierno Y que operan A través De cuentas Falsas Por Facebook El comunicado Del Canal 10 También va A aparecer En pantalla Y dice Lo siguiente El Bueno Canal 10 Nicaragua Informa A los Nicaragüenses Que nos Siguen De cerca En nuestras Redes Sociales Que los Acontecimientos Registrados En la tarde Del sábado 30 de marzo En Managua Somos Víctima De un ataque Cibernético Donde personas Donde personas Con perfiles Falsos Han reportado A la compañía De Facebook Nuestro sitio Oficial Ante Estos eventos Hemos designado A un equipo Técnico Que ya se Encuentra Revisando El incidente Canal 10 Siempre comprometido Con la sagrada Misión De informar De manera Veraz Objetiva E inmediata A toda La población Nicaragüense Dado En la ciudad De Managua A los 31 días Del mes De marzo Del año 2019 Esto es Lo que ha Publicado El canal 10 Tras un ataque Cibernético De parte De operadores Y el gobierno A través De cuentas Faltas De Facebook Para tratar O intentando Denunciar La página De este Medio de Comunicación Esto Por haber Publicado Originalmente Las imágenes Del paramilitar Germán Dávila Disparando En contra De manifestantes Nicaragüenses Germán Dávila A quien el gobierno Lo pone como víctima Y diciendo Que fue atacado Por manifestantes En el centro Comercial Metrocentro De esta forma Amigos y amigas Nosotros estamos Llegando Al final De nuestra edición En noticias En la mañana Antes de despedirme Como siempre El saludo Para cada uno De ustedes Quienes han reportado Sintonía Durante estos 30 minutos De información Rápidamente Voy a hacerlo Con Freddy Antonio Con David García Con Rolo Ustria Con Wilmer Antonio Zamora Maradiaga Con Jorge M María Solís Pedro Tapia Valdivia Y Melba José Garay Cisnero Gracias a cada uno De ustedes Como siempre La invitación Es para que nos Acompañen Hoy A las 6 De la tarde En nuestra edición De noticias Live Última Solo para cerrar Una breve reflexión León Es una de las ciudades Que se ha quedado Sin sus tradicionales Radio periódicos Y un ejemplo De ellos Es Radio Darío Que tuvo que cerrar Al menos 13 noticieros En su frecuencia Tradicional 89.3 Por otra parte Radio Mi Voz Tuvo que cerrar De igual manera Sus radio periódicos Y programas De opinión Y otros periodistas Independientes Que adquirían Espacios En radios En la ciudad De León Ejerciendo periodismo Independiente De igual forma Tuvieron que cerrar Sus espacios Producto De la represión El asedio Y las amenazas En contra De cada uno De ellos Sobre este contexto O sobre esta coyuntura Nuestro equipo De prensa Ha preparado Un reportaje Al que hemos Titulado León Bajo censura Y lo invitamos A verlo Hoy en nuestra edición Estelar De Noticias Live Los esperamos Siempre en esta misma Plataforma Radio Darío 89.13 Me despido Soy Francisco Torres Tapia Tengan un excelente Inicio de semana Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Es calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias